qué tal a todos bienvenidos a tu canal magical spanish hoy te traigo un nuevo verbo el verbo es nadar es uno de los verbos regulares y lo vamos a estar jugando en 18 diferentes tiempos verbales así que espero que esta presentación sea de tu agrado empezamos con la información general y yo con la interrupción digo nadar to swim en inglés es un verbo regular terminado en aire información importante el definitivo en inglés será to swim en español nadar termina en aire el participio pasado en inglés suan en español nadado gerundio swimming en inglés en español nadando diferenciamos nadado de nadando aquí hay una n nadando bien bueno ahora vamos a empezar con los tiempos del modo indicativo que son los tiempos de de más uso frecuente en la vida diaria en el presente simple en inglés yo digo hay swing en español voy a decir yo nadó tú nadas ella usted nada nosotros nosotras nadamos vosotros vosotras nada es ellos ellas ustedes nada bien ahora yo tengo el pasado simple yo nadar yo nadar yo nadar yo nadaba tú nadaste él ella usted nadó nosotros nosotros nadamos vosotros vosotras nada 6 ellos ellas ustedes nada a continuación viene el tiempo imperfecto al used to swim en español vamos a decir yo nadaba tú nadabas él ella usted nada a continuamos con el condicional yo nadaría tú nadarías él ella usted nadaría nosotros nosotras nadaríamos vosotros vosotras nadaríamos vosotros vosotras nadaríais ellos ellas ustedes nadaríamos bueno aquí están los cinco tiempos digamos de uso muy frecuente en español en el modo indicativo recuerden que la conjugación de verbos nos nos permite tener una mejor fluidez una vez el estudiante aprende a conjugar los verbos de una forma correcta va a notar que su fluidez en cualquier idioma no solamente en español en inglés es lo mismo va a ser muy fluido y va a tener uno mucho más confianza en el momento de hablar o también de poder comprender mucho mejor cuando una persona nos habla bien ahora yo creo que hablamos acerca de los tiempos progresivos o continuos que son con el uso del ING o el gerundio empezamos con el presente progresivo vamos a decir en español yo estoy nadando tú estás nadando él ella usted está nadando nosotros nosotras estamos nadando vosotros vosotras estáis nadando ellos ellas ustedes están nadando bien como está el presente progresivo también tengo un pasado progresivo un pasado progresivo I was speak English I was born in English I was a странer vamos a decir yo estuve nadando tú estuviste nadando tú estuviste nadando él ella usted estuvo nadando nosotros nosotras estuvimos nadando vosotros vosotras estuviste nadando ellos ellas ustedes estuvieron nadando ahora viene el imperfecto progresivo I was a swim Yo estaba nadando, tú estabas nadando, él, ella, usted estaba nadando, nosotros, nosotras estábamos nadando, vosotros, vosotras estabais nadando, ellos, ellas, ustedes estaban nadando. Recordemos también las terminaciones que tengo en color amarillo para el verbo estar, que en este caso es un auxiliar y recordemos también los acentos, por ejemplo, estás, tiene la tilde o acento gráfico, está, tiene tilde, estábamos, también tiene tilde, estáis, bueno, que son cosas, aquí también están, son cosas que nos permiten ir mejorando nuestro español poco a poco. Bien, ahora viene el tiempo condicional progresivo, I would be swimming, yo estaría nadando, tú estarías nadando, él, ella, usted estaría nadando, nosotros, nosotras estaríamos nadando, vosotros, vosotras estaríais nadando, ellos, ellas, ustedes estarían nadando. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de el futuro con ir a, que siempre lo mencionamos. Mision es un tipo muy frecuente, lo estamos usando a diario en español, yo voy a decir con el going to, I am going to swim, bueno, en español, vamos a decir, yo voy a nadar, tú vas a nadar, él, ella, usted va a nadar, nosotros, nosotras, vamos a nadar, vosotros, vosotras vais a nadar, ellos, ellas, ustedes van a nadar. En su forma negativa, bueno, simplemente cuando llego, I am not going to swim, vamos a emplear el adverbio negación, no, decimos, yo no voy a nadar, tú no vas a nadar, él, ella, usted no va a nadar, nosotros, nosotras, nos vamos a nadar, vosotros, vosotras, nos vais a nadar, ellos, ellas, ustedes no van a nadar. Bien, ahora hemos llegado al pretérito imperfecto en indicativo con ir a, que también se usa mucho, siempre estamos haciendo uso de esa forma verbal para hablar de algo que está en un pretérito imperfecto. Cuando decimos, por ejemplo, I was going to, I was going to swim, or they were going to swim, for example, y decimos en español, yo iba a nadar, tú ibas a nadar, él, ella, usted iba a nadar, nosotros, nosotras, íbamos a nadar, vosotros, vosotras, ibas a nadar, ellos, ellas, ustedes iban a nadar. Y bueno, para las oraciones negativas, simplemente vamos a usar la negación, cuando llego, I was not going to swim, or they were not going to swim, yo no iba a nadar, tú no ibas a nadar, él, ella, usted no iba a nadar, nosotros, nosotras, no íbamos a nadar, vosotros, vosotras, no íbais a nadar, ellos, ellas, ustedes no iban a nadar. Ahora hemos llegado a la conjugación de los tiempos compuestos del modo indicativo, y aquí tenemos el uso del auxiliar haber. Empezamos con el presente perfecto, cuando llego, I had swam, yo he nadado, tú has nadado, él, ella, usted ha nadado, nosotros, nosotras, hemos nadado, vosotros, vosotras, habéis nadado, ellos, ellas, ustedes han nadado. También tenemos el pasado perfecto, que siempre lo mencionamos, no es muy común, es un tiempo verbal bastante formal, bueno, y aparece en algunos textos, siempre menciono, especialmente lo he escuchado, lo he visto, lo he leído en textos bíblicos. Cuando llego, I had swam, yo hube nadado, tú hubiste nadado, él, ella, usted hubo nadado, nosotros, nosotras, hubimos nadado, vosotros, vosotras, hubiste nadado, ellos, ellas, ustedes hubieron nadado. Recordemos que este pasado perfecto, no es de uso cotidiano, a nivel comunicativo, pero sí en algunos textos que son bastante formales, o muy serios. Bien, ahora yo tengo el plural perfecto, I had swam, yo había nadado, tú habías nadado, él, ella, usted había nadado, nosotros, nosotras, habíamos nadado, vosotros, vosotras, habíais nadado, ellos, ellas, ustedes habían nadado. Recordemos la musicalidad, la intonación que tenemos, junto con cada pronombre personal, y la terminación de estos verbos auxiliares. Viene ahora el past conditional, cuando llego, I would have swam, yo habría nadado, tú habrías nadado, él, ella, usted habría nadado, nosotros, nosotras, habríamos nadado, vosotros, vosotras, habríais nadado, ellos, ellas, ustedes habrían nadado. Bien, también quiero que hablemos acerca de los imperativos, las órdenes, las órdenes o los comandos que le damos a una persona, y los comandos van a ser con tú, usted, nosotros o nosotras, vosotros o nosotras, ustedes. A nivel afirmativo, yo puedo dar esa orden, nada, nada tú, nade, nade, si estoy tratando a una persona de usted. Nademos, si yo estoy incluido, equivale a let's swim, vosotros o vosotras serían nadad, y para ustedes serían naden. Pero, miren que el negativo cambia de nada a no nades, es muy importante, nade, no nade, nademos, no nademos, nadad, pero no nadéis, naden y no naden. Tened en cuenta que en tú y en vosotros hay un cambio en la estructura del negativo, en las formas de imperativo, o de las órdenes que siempre estamos dando. Bueno amigos, esto sería todo por el día de hoy, espero que la conjugación de este verbo en estos 18 tiempos diferentes haya sido de tu agrado, y por favor recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal, regálame un like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado, comenta, escríbeme acá abajo, en la caja de descripciones, tus comentarios acerca de esta presentación, si tienes alguna idea, o te gustaría que tratáramos algún verbo específico, lo podemos preparar con mucho gusto y hacemos la presentación. También me gustaría que compartas este video con otras personas que están aprendiendo, que están mejorando su nivel de español. También te recuerdo que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subamos una nueva clase o un nuevo video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com, me encantaría recibir noticias tuyas, y recuerda que si quieres una copia de este material en formato de PDF o un PowerPoint, con mucho gusto te lo hago llegar. Bueno amigos, como siempre, agradezco mucho el privilegio de tu tiempo y espero tenerte en una nueva presentación, un nuevo video, una nueva clase muy pronto. Gracias por tu tiempo y nos vemos. Hasta la vista amigos, nos vemos.